Nos encontramos con Ronaldo Guayama, es uno de los distribuidores de los productos de Don Aguilar Balanceado del Perú, aquí en Somate Bajo. Y el día de hoy hemos desarrollado esta charla sobre crianza integral de aves, de corral y cerdos. ¿Qué te ha parecido en esta oportunidad, qué te ha parecido la charla que se ha traído el día de hoy por parte de Don Aguilar Balanceado del Perú? No, me parece muy bien de parte de la empresa Don Aguilar, porque es un incentivo hacia la gente, motivarla. Esto era lo que faltaba para que ellos den este paso a decidirse, a la crianza de aves, sea de pollos, de la raza COP500, sea de cerdos y muchas especies más, sea de patos, ya ellos pollos criollos, etc. Bueno, como les estoy comentando, en base de los pollos de granja, los COP500, nosotros estamos en este proyecto y no es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros podemos, ellos pueden. Claro que sí. Disculpa que te interrumpa, sabemos que tú distribuyes el producto de Don Aguilar, el alimento balanceado, sin embargo, también te dedicas a la crianza. Claro, aparte de que nosotros tenemos un punto de venta de la empresa Don Aguilar, su producto balanceado, tenemos un galpón de pollos de gorda, COP500, la raza COP500, y también criamos cerditos. ¿Cómo te va con la crianza? La crianza, bueno, es nuestro primer galpón que estamos, ya estamos con los 33 días, tenemos un promedio de 2 kilos ya los pollos, y nos vamos, si Dios nos permite, por algo más, pues, ¿no? Y esto es algo para motivar a la gente, ¿no? De que también diferencie un buen alimento con, de repente, un alimento que no tiene muchas proteínas, minerales, etc. La gente tiene que diferenciar un buen alimento. Claro que sí, además, Guayama, lo más importante también es que no solamente Don Aguilar se encarga de la elaboración y la comercialización, sino que también tiene un equipo de profesionales que les dan asesoramiento técnico a ustedes. Claro, gracias a ellos, al ingeniero Leodardo, gracias al ingeniero este... Valtodano. Valtodano, también que ellos son los que nos asesoran, desde un principio nos han asesorado, desde el día cero hasta que estamos ahorita, en los 33 días, vamos con ellos de la mano, ¿no? Y gracias a eso, ahora tenemos un resultado que muy pronto será un hecho. Muchas gracias. Suerte.